Bueno, pues, hablando de temas de COVID, ¿no? Entrando a este tema, hay un, pues, una idea, un apunte, una advertencia respecto no tanto al COVID, sino a la gripe intensa que podría venirse por el COVID, o sea, o por el comportamiento que hemos cambiado en el COVID, ¿no? O sea, básicamente estamos haciendo, ¿qué cosas, no? Estamos haciendo como una especie de, pues, disminución excesiva de la de la gripe, entonces no estamos recibiendo la, vamos a decir, como la protección que nos generaría, la inmunidad que nos generaría que la gripe anduviera circulando. Entonces, este es un tema que aseguran, estos son científicos, creo que de España, ¿no? Sí, de España. Son científicos españoles, ahorita vemos quiénes son, pero creen ellos que la gripe casi a desaparecido en todo el mundo, y ahora dicen estos científicos que la fuerza de la gripe va a resurgir o podría resurgir bastante fuertecita debido, pues, a esto, a una menor inmunidad. Exactamente, de hecho, hay varias investigaciones y ya hay países que han vivido esta ola de gripe, como en el caso de Nueva Zelanda, que tuvieron tan controlado el COVID que al menos cuando nosotros estábamos viviendo como la tercera, sí, la segunda, tercera, en medio más bien, cuando nosotros estábamos entre, en nuestro Inter, en Semana Santa, de COVID, ellos estaban viviendo una ola de una como gripe muy fuerte que atacaba los bronquios a los bebés y a los niños muy pequeños, por esto, ¿no? Por esta falta de gripes que hubo en el 2020, de hecho, bueno, en el mismo sistema de vigilancia de gripe en España, el año pasado, el 2020, hubo seis pruebas positivas contra 4,682 del 2019. O sea, sí la disminución es drástica, porque obviamente al usar el tapabocas, al evitar estar todos juntos, pues, sí se ha reducido muchísimo, muchísimo la gripe, y esto desafortunadamente en los menores va a ser un peligro, porque ellos son los que generalmente cuando van a los kinders, traen estas gripitas, ¿no? Y esto les va generando su sistema inmune más y más y más fuerte. Sí. Pero al no tener esto en su repertorio de enfermedades, pues, podría agravarse una vez que se acabe el COVID. Bueno, nada más hay que comentar quiénes son los que sacan este... Bueno, son varios estudios. El primero de ellos se publicó en julio en una revista que se llama Vaccinates, y advierte que la pérdida de inmunidad natural frente al virus de la gripe, que se llama VRS, puede tornarse en un aumento pronto, entre ellos, sobre todo para lo que es bronquiolitis, en niños pequeños y que es muy peligrosa. Hay otro estudio también por Estados Unidos en la Universidad de Pittsburgh, que estima, por medio de un modelo matemático, que las hospitalizaciones por gripe iban a aumentar un 20% una vez que pase este año, ¿no? Ahora, esta vacuna que se tiene para la gripe, ¿no? Este, podría dar también beneficios para el COVID, ¿no? Sí, de hecho se dice que según varios estudios, el hecho de vacunarte contra la gripe, también, digamos, te da cierta inmunidad contra el COVID. Eso es... Digo, es un... Digo, no, es que te esté protegiendo, pero te da algo, te ayuda en algo. Entonces, este, esto ya lo habíamos comentado, ¿te acuerdas? El año pasado, cuando decían, oye, ¿saben qué? Los vacunados contra la influencia, pues les había ido mejor, y o sea, había varios estudios ahí, en relación a esto, pues bueno, lo vuelven a retomar este tema. También me acuerdo que ya muy al principio de la pandemia hablaban de, de cómo era importante, pues, que la gripe existiera, que la gripe estuviera ahí, que no fuera a extinguirse, era peligro, o sea, que se extinga la gripe es peligrosa, porque el momento en que regrese, regresará con más fuerza. Entonces, este, pues, bueno, es un tema que tenemos que considerar, ¿no? Importante por ahí. Ahora, bueno, han creado una, pues, que es una, como vacuna, que detecta, más bien es como, no es como una vacuna, es como un detector, ¿no? De... Sí, una prueba COVID. Una prueba, ¿no? Una prueba COVID que puede captar el... El sudor, ¿no? Por medio del sudor, en 30, en menos de 30 segundos, si tienes COVID o no, esto fue creado por la Universidad de Chulalongkorn, en Tailandia, y bueno, por medio del olor del sudor, detecta el COVID. Está bien interesante, bien, porque sería súper rápido, este, entiendo yo, ¿no? Poder... Sí, menos de 30 segundos. Y menos, es súper rápido y menos invasivo, ¿no? Entonces, para detectar, no sé, pues, a lo mejor en lugares públicos, este tipo lugares, este, pues, rápido el COVID sería buenísimo, ¿no? Pues, así lo han de detectar los perros, ¿no? Yo creo por medio del sudor. Sí, exactamente, por medio del olor, ¿no? Estaba habiendo una prueba que estaban haciendo con dos perros en un aeropuerto en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado, pero los tenían así y les pasaban la... Yo decía, pues, pero qué bueno, les pasan la mascarilla de la persona. Y ellos, al oler la mascarilla, te dicen si esa persona tiene COVID o no. Tiene COVID o no. Ah, aquí, ahí está, es el olor, ¿verdad? El mismo olor ahí de la... Bueno. De la baba. Este... Vamos, pues, a los números, ¿no? Todavía es válido hoy, viernes, ayer fue viernes. Fue en México, sí, pero para otros países como Estados Unidos ya empieza a bajarle, porque ayer teníamos ciento setenta mil. Claro, claro, no, no. Bueno, entonces lo dejamos para el martes, los números. Pero bueno, los de México, ¿cuántos siguen? Sí, el día de hoy México todavía tiene validez, porque el viernes todavía se trabaja. Sí, forman completo. Y son doce mil quinientos once nuevos casos y seiscientos setenta y cinco fallecimientos. Bueno, los de los demás países no los saltamos porque no están registrándose los números completos, entonces no tiene mucho caso, este, pues, comentar lo que no está completo. Vamos, pues, a, vamos a lo que viene para el clima, ¿no? Ya comentábamos de, de este potencial huracán, pero hay varios asuntos también importantes. Vamos a hacer eso.